En esta ocasión estudiaremos la enfermedad de Alzheimer. Como sabemos, la enfermedad de Alzheimer es una de las principales causas de demencia. De tal manera que es la principal causa más frecuente de demencia en los países occidentales. En occidente es la principal causa de demencia, esa pérdida de las funciones cognitivas o de las funciones cereales superiores. En los Estados Unidos de Norteamérica se ha observado que afecta a cerca de 5 millones de habitantes. Y en todo el mundo hay estadísticas que nos dicen que aproximadamente hay 17 millones de enfermos con la enfermedad de Alzheimer. Se observa también que la incidencia anual a nivel mundial aumenta un 1% en los pacientes que se encuentran entre los 60 y 70 años de edad. Y también esta incidencia anual se incrementa del 6 al 8% en pacientes que tienen igual o mayor de 85 años. Entonces estamos observando que el factor de riesgo más frecuente para sufrir demencia de la enfermedad de Alzheimer sería la edad. En países donde la supervivencia es mayor de 80 años, que se observa mucho en países desarrollados, esta incidencia anual se observa que puede ser hasta tan alta como del 30%. También se observa que la sobrevida, una vez hecho el diagnóstico, la sobrevida del rango va de 3 hasta 12 años de sobrevida. Entonces, entre mayor edad o de sobrevida hay en los países desarrollados, se observa que la incidencia anual de la demencia de Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, se va incrementando. Vemos que en los países en donde la sobrevida es de mayor de 80 años, hasta un 30% de esta población de la tercera edad puede llegar a tener la enfermedad de Alzheimer. Si hablamos un poquito sobre el inicio de esta enfermedad, este inicio es insidioso, es decir, muchas veces pasa inadvertido en las primeras fases de la evolución. Se ve que la evolución de esta enfermedad es a lo largo de varios años, aunque ya decíamos que más o menos el rango de sobrevida una vez hecho el diagnóstico va de 3 a 12 años. Lo más característico es que el paciente empiece con un deterioro de la memoria. Es una de las primeras manifestaciones que presenta el enfermo. Un deterioro de la memoria que en un inicio es leve. Y decíamos que a lo largo de los años, estos pacientes van a perder, van a tener una alteración cognitiva severa. Entonces, te presentan un deterioro cognitivo severo, de tal manera que los lleva a una discapacidad total. Se observa que existe, vamos a decir, un estado de transición de un deterioro cognitivo leve. Entonces, puede observarse un estado de transición, que es el deterioro cognitivo leve, que posteriormente hablaremos de cuáles son estas características de deterioro cognitivo leve, que a menudo precede las primeras manifestaciones de la enfermedad. Entonces, es un estado de transición manifestado por este deterioro cognitivo leve. A menudo precede a las primeras manifestaciones de la enfermedad, decíamos, y que a veces presenta una meseta en la evolución de la enfermedad, siendo el deterioro cognitivo estable durante uno o dos años, y posteriormente se reanuda la progresión de este deterioro cognitivo. Entonces, ya veremos la importancia de lo que es el deterioro cognitivo leve, que muchas veces se refiere que es un estado de transición que precede durante uno o dos años antes de que se manifiesten propiamente lo que serían las alteraciones cognitivas de la enfermedad de Alzheimer. Si vamos viendo cuáles son los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer, es una incapacidad para retener la información reciente, es decir, empieza a haber olvidos en este paciente. Entonces, una memoria, incapacidad para retener hechos recientes. Con la característica de que recuerdan eventos remotos. Posteriormente, después de esta incapacidad de retener información reciente, conservando memoria a eventos remotos, progresa con un deterioro en otras áreas de la cognición. Entonces, posteriormente, se van afectando otras áreas cognitivas, como serían alteraciones del lenguaje, reconocimiento de hechos abstractos, entonces un reconocimiento abstracto, con trastornos del juicio, trastornos para funciones ejecutivas, entonces no pueden planear su día de seguir algunas indicaciones, o también alteraciones en la toma de decisiones, que en un principio se presentan en su trabajo socialmente y en su hogar, con dificultades en el trabajo, en situaciones sociales o actividades del hogar, decíamos. Se puede asociar, aunque no es frecuente, más raramente, con alteraciones en el estado de ánimo, entonces el estado de ánimo se altera, el estado de depresión o bien de agitación, como también la presencia de delirios o comportamiento hasta psicótico, que es muy poco común. Si vemos que en un principio de estas alteraciones de la memoria y de otras áreas de la cognición, se observa que hay cuadros psicóticos, habría que descartar otro tipo de causas, o de otras enfermedades causantes de problemas de demencia, que sería como la de demencia de cuerpos difusos del ego, donde se asocia también con alucinaciones visuales muy bien estructuradas. Entonces estamos observando que los síntomas iniciales, generalmente son trastornos de la memoria, aunque puede ser que puede empezar con alguna otra área cognitiva a la que se altere primeramente, pero generalmente va a ser alteraciones de la memoria a hechos recientes y recordando hechos remotos. Y se puede ya posteriormente afectar ya también la memoria a hechos remotos y también decíamos otras áreas de la cognición, como el lenguaje, el reconocimiento abstracto, las funciones ejecutivas o bien la toma de decisiones, con dificultades en su trabajo, en un ambiente social y posteriormente también en su hogar, en las actividades del hogar. Y rara vez se presentan cambios en el estado de ánimo, como serían delirios o comportamiento psicótico. Si hablamos un poco de los rasgos patológicos, anatomopatológicos que se presentan en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, vemos que hay alteraciones extracelulares. Y dentro de las lesiones extracelulares que se encuentran en los estudios histopatológicos de estos pacientes, se observa que a nivel cerebral hay un depósito de la proteína beta-amiloide. Entonces, esta proteína beta-amiloide se va depositando extracelularmente y va formando lo que se denominan placas difusas. También podemos tener lesiones, cambios intracelulares, como son los depósitos de la proteína tau. Tenemos lesiones intracelulares. Y estas lesiones intracelulares serían lo que depósitos decíamos de proteína, la proteína tau hiperfosforilada. Entonces, esta proteína tau hiperfosforilada se encuentra intracelularmente y que es una proteína de ensamble de los microtúbulos intracelulares y que van a formar las conocidas madejas neurofibrilares. Entonces, estas madejas neurofibrilares son intracelulares y corresponden a una proteína de los microtúbulos, que es la proteína tau hiperfosforilada. Hay que tener presente que a veces estas placas difusas de beta-amiloide extracelulares tienen restos de neuronas degeneradas y estas se denominan las placas neuríticas. Entonces, si esta proteína beta-amiloide tiene restos de neuronas en su interior, se denominan placas neuríticas y si no la presentan, se llaman solamente placas difusas. Estas lesiones, muchas ocasiones, aparecen primariamente en lo que sería la corteza entorrinal. Recordemos que la corteza entorrinal, si observamos una vista inferior de los hemisferios cerebrales, aquí en la región temporal mesial, se observa la corteza entorrinal, que es la porción más anterior del paripocampo y que medialmente se va a continuar con la sustancia hipocampal. Entonces, es uno de los primeros sitios donde aparecen esta proteína beta-amiloide, así como las madejas neurofibrilares intracelulares de la proteína tau hiperfosforilada de la corteza entorrinal. Posteriormente, con el tiempo, empieza a haber una atrofia por pérdida de neuronas y por lo tanto de sinapsis. Entonces, vemos que se va generalizando una pérdida de neuronas en forma generalizada. La verdad es que los mecanismos patogénicos para que se presenten estos depósitos y estas degeneración neuronal son desconocidos. Si hablamos un poquito sobre lo que sería la herencia de la enfermedad de Alzheimer, se observa que la historia familiar de demencia es uno de los factores de riesgo consistentemente. Entonces, la herencia, los antecedentes de herencia de la enfermedad en alguno de nuestros miembros de la familia, sobre todo los de primer grado, es uno de los factores de riesgo más consistentes reportados. Existen casos raros donde existe lo que sería una herencia autosómica dominante. Entonces, estos casos raros donde existe una herencia autosómica dominante tiene la característica que se presenta una demencia de Alzheimer en edades más tempranas, entre los 30 y 50 años de edad. Y se ha reportado que estos casos raros de herencia autosómica dominante generalmente se debe por mutaciones de genes que van a codificar la proteína precursora de la amiloide. Entonces, los genes que van a codificar la proteína precursora de la amiloide, de la proteína amiloide, que son la presenilina. Entonces, tenemos la presenilina 1 o 2, ¿sí? Entonces, estos casos raros van a presentar las mutaciones de los genes que codifican la proteína precursora de amiloide, que es la presenilina, presenilina que es 1 o 2. Y que estos casos raros de herencia autosómica dominante afortunadamente sólo representan menos del 1% de los casos de la enfermedad de Alzheimer. Aunque sí hay que recalcar que los antecedentes de historia familiar de demencia es uno de los factores de riesgo más frecuentemente relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Y que los familiares de primero y segundo grado de pacientes con la enfermedad de Alzheimer que son de inicio tardío tienen el doble de riesgo de padecer esta enfermedad. Entonces, si yo tengo los antecedentes familiares de un familiar de primer grado que haya fallecido de enfermedad de Alzheimer tengo el doble de riesgo de presentar la enfermedad de Alzheimer ¿sí? de inicio tardío que ya veíamos que se va incrementando después de los 60, 65 años de edad. Si continuamos ahora bueno, aquí podemos seguir hablando un poquito de la herencia de la enfermedad de Alzheimer que es uno de los vamos a decir de los temores que presentan los familiares de pacientes de Alzheimer si nos hablan un poquito de la herencia vemos que la única mutación bien establecida que se ha relacionado con la aparición tardía del Alzheimer es la variante de la codificación del alelo de la apolipoproteína E4 ¿sí? entonces esta variante la codificación de este alelo de la mutación de este alelo de la codificación de la apolipoproteína E4 ¿sí? se ha observado que puede ser un factor de riesgo para que tenga más o menos entre la edad de los 60 80 años de edades con el pico ¿sí? en que se llega a presentar la presencia de esta enfermedad de Alzheimer asociada a esta aparición tardía en la variante de la codificación de la apolipoproteína E4 se observa que los pacientes que presentan esta variante en la codificación de esta apolipoproteína la presencia de la ausencia de este alelo en uno de los alelos ¿sí? si hay ausencia en uno de los alelos se observa que se duplica o se triplica ¿sí? se duplica o hasta a veces se triplica la posibilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer en cambio la presencia de dos copias entonces si hay la presencia de una sola copia la copia se duplica o triplica la posibilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer en cambio la presencia de dos copias incrementa el riesgo hasta cinco veces o más la posibilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer entonces vemos que uno de los factores que ha asociado para la herencia para presentar la demencia tardía después de los 60 a 65 años es la presencia de este alelo en la codificación de la apolipoproteína E4 si es en un solo se en un solo la presencia de un solo alelo se duplica o triplica el riesgo de la enfermedad y si se presentan en dos en dos copias es cinco veces más también se ha reportado la presencia de otro tipo de receptores para que se presente la la posibilidad o en que se incremente la posibilidad de padecer Alzheimer y es por ejemplo se ha reportado la acción de Alzheimer y el receptor de de Sertolin Sertolin 1 así como también la presencia de otra proteína que es la clusterina esta proteína también se ha asociado y las proteínas de ensamble como el clatrin o también un receptor del componente del complemento 3B y 4B entonces son algunas de las proteínas que se han podido asociar como factores predisponentes hereditarios para padecer la enfermedad de Alzheimer entonces decíamos la presencia del receptor de Sertolin la proteína clusterina así como también otra proteína de ensamble que es el clatrin y el complemento el componente del complemento 3B y 4B si continuamos viendo cuáles serían las estrategias como se aborda esta enfermedad y las evidencias para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer vamos a hablar que los trastornos de la memoria son de los primeros signos hay que recordar que muchas veces la dificultad para recordar nombres de amigos o de eventos recientes es algo común en personas de edad avanzada entonces estos son olvidos de recordar nombres de amigos o eventos recientes puede ser normal en personas de edad avanzada es decir algunos trastornos de la memoria por lo que en esta fase de inicio es difícil distinguir entre una situación una situación normal y un inicio o un estadio temprano de la enfermedad de Alzheimer y entonces aquí es donde podemos hablar de lo que es el deterioro el deterioro cognitivo leve que puede ser un estado intermedio entre las personas que tienen más problemas de la memoria que la que se considera normal para la edad entonces por edad avanzada puede ser normal estos olvidos de nombres de amigos así como de eventos recientes pero que hay sujetos que llegan a tener más problemas tienen más problemas de la memoria y entonces podemos catalogar los que presentan un deterioro cognitivo leve y que hay que diferenciarlos de las personas que pueden presentar estos problemas y que son problemas esperados por la edad pero que pero sus síntomas no son tan graves como los síntomas de la enfermedad de Alzheimer de los pacientes que presentan este deterioro cognitivo leve y no tienen un deterioro funcional ya sea en su ámbito profesional social o familiar generalmente la enfermedad de Alzheimer se desarrolla en una frecuencia mucho más alta en pacientes que tienen antecedentes de un deterioro cognitivo leve entonces podríamos decir que el deterioro cognitivo leve podría ser un factor predisponente para que posteriormente el paciente curse con la enfermedad de Alzheimer comparado con aquellos pacientes que presentan un envejecimiento normal y que por la edad avanzada presentan este olvido de nombres de amigos o de eventos recientes y entonces determinar de cuando los pacientes están en una etapa temprana del Alzheimer no es fácil entonces en las fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer el diagnóstico no es fácil porque es probable que exista una fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer donde posiblemente el paciente presenta un suficiente número de placas seniles que son esas proteínas beta-amiloides que decíamos las placas difusas o con restos neuronales que son las placas neuríticas o también las lesiones intracelulares que eran los ovillos neurofibrilares de la proteína Tau y todos estos pacientes pueden tener todos estos datos histopatológicos para cumplir los criterios de enfermedad de Alzheimer histopatológicamente pero tienen una ausencia total de síntomas y signos de demencia entonces aquí estamos aprendiendo que estos hallazgos histopatológicos no son de ninguna forma patronomónicos de la enfermedad de Alzheimer porque se pueden llegar a presentar en un envejecimiento normal entonces aquí valdría la pena hacer una una remembranza o un estudio para catalogar lo que es el deterioro cognitivo leve que decíamos que este deterioro cognitivo leve podemos decir que es un factor predisponente para que posteriormente el paciente evolucione propiamente la enfermedad de Alzheimer y entonces el paciente presente propiamente ya este deterioro cognitivo con el transcurso de los años y que este deterioro cognitivo leve pudiera ser como un estado preclínico que precede a la enfermedad de Alzheimer entonces para el médico es un reto distinguir el deterioro cognitivo leve contra un envejecimiento normal en donde el paciente tiene un olvido sutil así como extraviar objetos no sabe donde dejó sus lentes las llaves y tener dificultad para recordar algunas palabras como pueden ser los nombres de personas envejecimiento normal entonces con un envejecimiento normal podemos tener olvidos sutiles extraviar objetos tener dificultad para recordar algunas palabras y pueden ser comunes estos en una persona con un envejecimiento normal lo que observamos es que la pérdida de la memoria en personas con déficit cognitivo o deterioro cognitivo leve generalmente son trastornos amnésicos entonces tenemos que el deterioro cognitivo leve más frecuente son problemas de la memoria entonces sería el amnésico el deterioro cognitivo leve más frecuente por lo general comienzan a olvidar una información importante contra el envejecimiento normal en el treo cognitivo leve amnésico que es el más frecuente es decir con trastornos de la memoria por lo general empiezan a olvidar información pero es una información importante ya no son olvidos de recordar el nombre de algún amigo pero que es una información importante la que van olvidando estos pacientes y que previamente hubieran recordado con facilidad como son citas conversaciones telefónicas o bien acontecimientos recientes estos acontecimientos recientes serían que normalmente le interesarían al paciente por ejemplo un aficionado a los deportes de repente no recuerda los resultados de los eventos deportivos entonces aquí vemos que se empieza a perder información importante decíamos que previamente hubieran recordado fácilmente los pacientes como son citas conversaciones telefónicas o acontecimientos recientes que normalmente les interesarían decíamos como un aficionado a los deportes los resultados de los eventos deportivos en esos pacientes con deteo cognitivo leve se conservan todos los demás aspectos de la función es decir son pacientes que no tienen trastornos de lenguaje tampoco tienen trastornos ejecutivos o trastornos visoespaciales esta alteración de la función generalmente este estos olvidos que tiene el paciente son evidentes para personas cercanas para sus familiares para las personas que conviven con este sujeto que tiene el deteo cognitivo leve pero no para el observador casual la visita en realidad no detecta estos trastornos de la función de los aspectos de la función se observa que solamente una minoría de personas una de cada cien personas van a tener una vida una vida sin ninguna alteración es decir van a tener un envejecimiento con éxito entonces vemos que lo más común es que presentemos este envejecimiento normal donde tenemos olvido sutil o también extraviar objetos o para recordar algunas palabras no sucede la mayoría de las personas con la edad y que solamente una de cada cien personas presentan un envejecimiento normal y van a tener de por vida no van a tener de por vida ningún deterioro cognitivo que es lo que hablamos de un envejecimiento con éxito decíamos que este deterioro cognitivo leve lo podemos clasificar en donde su característica principal que es el más frecuente son trastornos de la memoria que sería el amnésico donde hay un deterioro de la memoria sin criterios para decir que tiene el paciente demencia y sin trastornos no trastornos de otras funciones cognitivas como sería una función ejecutiva de seguir algunas indicaciones un ordenamiento de estas indicaciones sin alteraciones del uso del lenguaje su semántica su sintaxis adecuada y también con una adecuada función de sus habilidades visoespaciales como el recordar donde dejamos estacionado el carro en un centro comercial entonces todas funciones ejecutivas uso de lenguaje sus habilidades visoespaciales están totalmente conservadas en estos pacientes y lo único que presentan son olvidos que comentábamos que anteriormente podrían recordar con facilidad y que son información importante como serían citas conversaciones telefónicas así como acontecimientos recientes el deterioro cognitivo leve el otro tipo menos frecuente sería el no amnésico es decir no se caracteriza por alteraciones de la memoria tiene la característica que hay una disminución sutil de funciones no relacionadas con la memoria como sería la capacidad de atención el uso del lenguaje es decir van olvidando algunas palabras así como también las habilidades visoespaciales que decíamos que están conservadas en el amnésico pero estos pacientes hay que recordar que es una disminución sutil de estas funciones de atención de uso del lenguaje y habilidades visoespaciales que propiamente no van a afectar la funcionalidad de este paciente desde el punto de vista profesional social y del hogar hay que tener presente que hay pacientes que tienen deteo cognitivo leve y que puede ser reversible y que generalmente este reversible puede ser asociado a depresión entonces es un ancianito que cursa con una depresión y puede tener deterioro de su memoria o bien de otras funciones cognitivas no relacionadas con la memoria pero que son reversibles una vez que se dé este episodio de depresión o bien también puede ser secundario a la administración de medicamentos que pueden provocar este deterioro cognitivo leve pero afortunadamente en forma reversible si hablamos un poquito de la que tan frecuente es este deterioro cognitivo leve que decíamos que debemos diferenciar de un envejecimiento normal donde tenemos olvidos sutiles y también como el extraviar objetos se observa que se puede llegar a presentar entre el 10 y 20% en pacientes mayores de 65 años decíamos siendo más frecuente el tipo amnésico entonces comentábamos que es importante que en el inicio de la enfermedad de la enfermedad de alzheimer es importante distinguir estos trastornos de la memoria por la edad avanzada y también identificar el deterioro cognitivo leve que decíamos que este deterioro cognitivo leve se puede considerar como un estadio que puede preceder a la enfermedad de alzheimer y entonces podemos decir que es un factor predisponente para que posteriormente el paciente presente propiamente ya todas las manifestaciones de la enfermedad de alzheimer detrás de esta enfermedad de alzheimer tenemos que hacer un diagnóstico diferencial porque hay otras causas de deterioro de la memoria es decir otras causas que nos pueden llevar a la demencia como las más frecuentes serían por ejemplo la enfermedad vascular cerebral infartos múltiples presencia de hidrocefalia que puede ser reversible esta demencia así como también problemas endocrinológicos como el hipotiroidismo puede también dar estos trastornos de deterioro de la memoria la deficiencia de vitamina B12 que también puede ser reversible o bien ya problemas más graves como sería la neuroinfección y trastornos cognitivos asociados al VIH así como también decíamos efectos adversos de medicamentos o el abuso de sustancias de drogas el alcoholismo y también asociado al cáncer nos pueden dar un deterioro de la memoria de la memoria verbal y función ejecutiva entonces el deterioro de la memoria verbal y de las funciones ejecutivas es decir realizar tareas en forma secuencial a veces a veces pueden presentarse al inicio de la enfermedad de Alzheimer y que se requiere de pruebas neuropsicológicas ya en estos casos especiales entonces quiere decir que la enfermedad de Alzheimer realmente empieza con trastornos de la memoria pero en casos poco frecuentes puede iniciarse con alteraciones de la memoria verbal y de funciones ejecutivas es decir realizar tareas secuenciales pueden presentarse el inicio de la enfermedad de Alzheimer que hacen más difícil el diagnóstico porque no predomina los trastornos de la memoria y en estos casos si se requieren pruebas neuropsicológicas más detalladas para poder detectar estos casos raros en donde la enfermedad de Alzheimer empieza sin alteraciones predominantemente de la memoria lo característico de la enfermedad de Alzheimer es que el paciente va a presentar problemas de una independencia reducida entonces el paciente empieza a tener cada vez más problemas para una independencia y va a requerir el apoyo de otra persona para sus actividades diarias hay reducción de sus actividades diarias para realizarlas en forma independiente generalmente esta pérdida de la independencia o de la independencia reducida se presenta la reconocen los familiares de los pacientes los que van observando esta independencia reducida y que se observa que esto es uno de los predictores más fuertes de la enfermedad en cuanto empieza a haber una independencia reducida son datos de alarma para pensar que el enfermo pueda tener el inicio de la enfermedad de Alzheimer para esto el estado funcional puede ser medido a través de la escala clínica de demencia en sus iniciales de CDR en inglés en donde se va evaluando el rendimiento cognitivo y funcional del paciente se evalúa su rendimiento cognitivo y también funcional del paciente en una escala del 0 al 3 y entre una mayor puntuación indica mayor gravedad del deterioro esta escala es muy útil para los médicos de atención primaria y que no tienen acceso a las pruebas neuropsicológicas que algunos pacientes con la enfermedad de Alzheimer presentan alteración del lenguaje o disinción perceptual en lugar de la pelea de la memoria entonces nos va orientando a través de estas escalas podemos ir viendo lo que comentábamos de ver esos casos raros en donde no se predominan los trastornos de la memoria en la enfermedad de Alzheimer sino trastornos por ejemplo de la memoria verbal y de las funciones ejecutivas la verdad es que con el tiempo tanto el deterioro de la memoria y el deterioro funcional se hacen evidentes en el paciente entonces inicia con trastornos de la memoria y posteriormente también se asocia con deterioro funcional del paciente ya se asocian estos dos problemas ya propiamente en la enfermedad de Alzheimer totalmente desarrollada si hablamos un poquito sobre las opciones de tratamiento de la enfermedad de Alzheimer pues de las opciones de tratamiento tenemos por un lado lo que serían los inhibidores de la acetilcolinesterasa para incrementar vamos a decir la vida media de la acetilcolina como sabemos la enfermedad de Alzheimer se afectan varios neurotransmisores pero de los que van a dar las manifestaciones neurológicas sería la deficiencia de la acetilcolina en el sistema nervioso central aunque con la evolución de la enfermedad también hay problemas de otros neurotransmisores como sería la serotonina en los núcleos de Rafé así como también de la noradrenalina producida en el locus ceruleus y también del ácido gamma aminobuletírico delgada pero muchas de las manifestaciones clínicas que da la enfermedad de Alzheimer es por deficiencia de la acetilcolina por lo que pudiera ser efectiva los inhibidores de la acetilcolinesterasa para incrementar los niveles de acetilcolina del sistema nervioso central entre estos inhibidores de la acetilcolinesterasa a nivel central tenemos el donepicilo así como también la ribastigmina y la galantamina son de los principales medicamentos que se utilizan como inhibidores de la acetilcolinesterasa también podemos esto es generalmente los inhibidores de la acetilcolinesterasa se utilizan en las fases leves y moderadas de la enfermedad de Alzheimer otra opción de tratamiento serían los antagonistas de los receptores de N-metil de aspartato del N-MDA entonces los antagonistas de los receptores de N-metil de aspartato decíamos el N-MDA como sería la memantina que está aprobada por la FDA decíamos que estos inhibidores de la acetilcolinesterasa son indicados en las fases leve y moderada de la enfermedad y que tienen sobre todo beneficios en la cognición de estos pacientes así como también mejoría en su función diaria los hacen un poquito más independientes y también en su conducta y que son de beneficio al inicio de la enfermedad pero después de un año o un poco más tienden a declinar su efectividad aunque tienden a tener la característica a que la enfermedad vaya a un ritmo más lento si lo comparamos con los pacientes que no son tratados podemos decir que van retrasando la evolución de la enfermedad pero desafortunadamente su efecto benéfico en la función cognitiva así como también de su función diaria y de su conducta posteriormente va siendo cada vez menor su efectividad decíamos que otros medicamentos serían los bloqueadores de los receptores de N-metil de aspartato como sería la memantina se utiliza en las fases moderada y severa de la enfermedad no se ha observado que tenga un efecto benéfico en la leve o en los estadios tempranos y también se puede asociar con los inhibidores de la acetil-colinesterasa como donepicilo ribastilmina y galantamina en la etapa tardía entonces asociado a los inhibidores de la acetil-colinesterasa en fase tardía ¿qué otras opciones o qué otras estrategias tenemos para el tratamiento del Alzheimer? bueno hay estudios donde el uso de antiinflamatorio no esteroideo o los aines así como también la administración de estrógenos o de vitaminas antioxidantes o de estatinas se han propuesto para la prevención de la enfermedad de Alzheimer pero los resultados han sido inconsistentes negativos o negativos en todos los ensayos aleatorizados lo mismo terapias complementarias como sería el vinco biloba la carnitina lecitina la este el piracetam curcumina vígaro fosfatidil serina tampoco han mostrado resultados consistentes entonces ya es muy común por ejemplo que le resetemos al paciente el vinco biloba ¿verdad? para mejorar su memoria ¿sí? pero la realidad es que si se trata de la enfermedad de Alzheimer estas terapias complementarias han tenido resultados muy inconsistentes lo mismo ha resultado con las terapias de capacitación o de rehabilitación cognitiva para hacer frente a la pérdida de memoria o de otras funciones cognitivas y no han mostrado efectos benéficos entonces en conclusión podemos decir que los medicamentos aceptados por la FDA serían los inhibidores de la acetilcolinesterasa así como también los inhibidores de los receptores de N-metilde aspartato también podríamos dar dentro del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer el tratamiento para los síntomas psiquiátricos que se pueden llegar a asociar en el en la evolución de la enfermedad en donde hay síntomas conductuales psiquiátricos y que se incrementan generalmente conforme va progresando la enfermedad se pueden llegar a presentar estos tratamientos estos trastornos psiquiátricos hay que tener presente que también la depresión y ansiedad es frecuentemente asociada en las fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer se observó que en algunos estudios hasta un 25 de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer tuvieron depresión en el momento del diagnóstico o justo antes de la aparición de los síntomas hasta un 25% de los pacientes presentado el antecedente de depresión en el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer entonces podemos utilizar como terapias complementarias a la enfermedad de Alzheimer podemos utilizar los inhibidores selectivos de la recapturación de serotonina estos medicamentos estos inhibidores de los receptores de recapturación de serotonina son los medicamentos más utilizados para tratar la depresión asociada a la enfermedad de Alzheimer lo que sigue hay que evitar los antidepresivos tricíclicos estos antidepresivos tricíclicos deben ser evitados debido a su efecto contra la acetilcolina y pueden exacerbar los estados de confusión decíamos que los cuadros de psicosis manifestados por alucinaciones y delirios son poco frecuentes en la enfermedad de Alzheimer y que si se llegan a presentar al inicio del problema de memoria estos serotonos psicóticos habría que pensar más bien en otro tipo de demencia como sería la de cuerpos difusos de lewi que sabemos que también se asocia con trastornos motores como son de parkinsonismo y hay que tomar en cuenta que en la enfermedad de Alzheimer al inicio de la enfermedad el paciente generalmente no presenta trastornos motores y ya la avanzada la enfermedad pues ya presentan trastornos motores sobre todo de tipo de las apraxias entonces ya decíamos si se asocia con trastornos psicóticos hay que pensar en la demencia de cuerpos difusos de lewi si seguimos analizando algo de los aspectos del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es importante dar un apoyo a los cuidadores estos cuidadores pueden ser la misma familia o bien ya gente experta especializada en cuidar a estos enfermos son las personas que viven con ellos o cuidan a estos pacientes estos pacientes estos cuidadores llegan a tener un estrés emocional que modifica totalmente su vida renuncian a vacaciones a sus aficiones y muchas veces hasta el trabajo entonces los médicos debemos aportar asesoramiento y apoyo a estos cuidadores y existen asociaciones de enfermedad de Alzheimer de apoyo tanto a la familia a los cuidadores como también a los mismos pacientes aquí es muy importante tener en presente que cuando ya es una demencia avanzada es decir podríamos decir que son ya los estadios finales de la enfermedad que en la escala de clasificación para la evaluación de la función en los pacientes que tienen demencia sería la última fase que sería la fase 7 donde el paciente pues ya no es capaz de hacer sus actividades diarias normales dependen totalmente de otra persona para su aseo para su vestido necesitan apoyo para alimentarse y llega un momento en que tienen una incontinencia fecal urinaria y ya no son capaces de deambular vemos que estos pacientes que ya están en esta fase tienen una sobrevida de un promedio de 1.3 años algunos estudios demuestran que más o menos ya cuando ya en esta fase 7 la mortalidad generalmente se presenta a los 6 meses y que estos pacientes las complicaciones más frecuentes que tienen ya en su demencia avanzada serían lo más frecuente es que llegan a tener problemas en su alimentación entonces son sujetos que hay que alimentarlos llevarles la comida a la boca y se llega a presentar estos problemas de alimentación hasta en el 86% de los pacientes otra complicación son que en su evolución estos pacientes terminales llegan a presentar episodios de fiebre aproximadamente más del 50% un 53% de los pacientes en fase terminal presentan episodios de fiebre y también presentan complicaciones de neumonía en un más o menos un 41% de los pacientes entonces como vemos estos pacientes fallecen en un promedio de 6 meses en esta fase 7 de discapacidad total por lo que si vemos que tienen problemas de alimentación se ha observado en estudios que el ponerles una sonda para alimentarlos no es adecuado porque no va a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y aquí lo más importante es buscar la comodidad del paciente y dar cuidados paliativos y saber hasta dónde dar antibióticos o otras medidas para alargar una agonía de estos enfermos y lo más importante sería buscar cuidados paliativos que como única finalidad tengan tener una muerte digna que sería la comodidad del paciente por último hablaríamos de algunas vamos a decir algunas áreas inciertas de la enfermedad de Alzheimer algunos puntos que todavía actualmente los avances de la medicina no han podido esclarecer de la enfermedad de Alzheimer por un lado tenemos que se necesitan más estudios de métodos de imagen para poder hacer el diagnóstico de Alzheimer entonces más estudios de imágenes de estudios cerebrales de imágenes cerebrales así como también de biomarcadores para facilitar la identificación de los pacientes que presentan la enfermedad de Alzheimer sobre todo en fases tempranas entonces biomarcadores y estudios de imagen para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en fase temprana entre estos estudios de imagen se ha observado que la atrofia focal por estudios de resonancia nuclear magnética a nivel del hipocampo han mostrado que son pueden ser predictores de la conversión de un deterioro cognitivo leve que hablábamos anteriormente para que posteriormente el paciente desarrolle enfermedad de Alzheimer pero hasta el momento actual no existe una estandarización para que se cuantifique la atrofia de este hipocampo en pruebas clínicas entonces efectivamente se puede hacer la comparación del hipocampo en personas normales personas con deterioro cognitivo leve y de Alzheimer y si efectivamente este puede ser un factor predictor esta atrofia focal del hipocampo demostrada por la resonancia nuclear magnética para que el paciente con deterioro cognitivo leve posteriormente llegue a evolucionar a enfermedad de Alzheimer que sabemos que este deterioro cognitivo leve es un factor predisponente para el Alzheimer vamos a ver que hay estudios funcionales que han demostrado que hay un decremento del metabolismo y perfusión en los lóbulos parietales de un marcador que sería la F fluorodeoxiclucosa la fluorodeoxiclucosa que como un marcador el paciente a través de la tomografía de emisión de positrones se puede determinar esta disminución del metabolismo de este marcador de la fluorodeoxiclucosa en donde se observa que hay una atrofia focal o más bien hay una disminución del metabolismo en los lóbulos parietales de estos pacientes y que también pudiera ser un factor predictor junto con la atrofia focal del hipocampo para que los pacientes con déficit de deterioro cognitivo leve que presentan una atrofia hipocámpica junto con una disminución del metabolismo de este marcador que tiene glucosa en los lóbulos parietales puede ser un factor predictor para que el paciente posteriormente desarrolle la enfermedad del Alzheimer uno de los inconvenientes es que por ejemplo la tomografía de emisión de positrones que en inglés sería el PET pues es costosa no es ampliamente disponible y su papel diagnóstico sigue siendo incierto también exige existen imágenes a través de la tomografía de emisión de sepositrones que se combinan con el uso de compuestos de unión a la proteína beta amiloide entre estos compuestos que se unen al beta amiloide sería el carbono 11 marcado con el denominado compuesto de Pittsburgh que en sus iniciales en inglés sería el PIV entonces este marcador de la proteína beta amiloide detectado por la tomografía de emisión de positrones ha podido identificar pacientes con enfermedad de Alzheimer en fases tempranas pero hay que considerar que algunas personas de edad avanzada normales sin demencia llegan a tener retención de este compuesto B de Pittsburgh el PIV semejante al observar pacientes con enfermedad de Alzheimer pero la progresión Alzheimer ocurre más rápidamente en personas con deterioro cognitivo leve y que tienen retención de este compuesto B de Pittsburgh que en aquellos sin la retención lo que indica que esta deposición del amiloide puede ser un biomarcador precoz en la enfermedad incipiente entonces aunque sabemos que no tiene una especificidad y sensibilidad muy muy elevada pues estos marcadores nos pueden orientar si el paciente tiene un DTO cognitivo leve y tiene retención o unión de este amiloide al PIV pues sería un factor predisponente para que el paciente posteriormente desarrolle la enfermedad de Alzheimer pero teniendo presente que hay personas que tienen envejecimiento normal y tienen captación de este compuesto y sin evolucionar la enfermedad de Alzheimer Por último también tenemos marcadores en el líquido cerebroespinal o en el líquido cefalorraquidia en donde entre personas con deterioro cognitivo leve se observan que hay niveles reducidos del péptido de beta amiloide e incremento de los niveles de la proteína tau total y también de la fosforilada y que han predicho el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer entonces hay niveles reducidos de beta amiloide pero hay incremento de los niveles de la proteína tau total o hiperfosforilada en estos pacientes que tienen deterioro cognitivo leve y que posteriormente evolucionan a la enfermedad de Alzheimer entonces estas son algunas de las características de las áreas inciertas para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer ¿Qué es el diagnóstico